El de que vivo al mundo necesita un especial Ya creímos perder el rumbo, que algo haya salido mal. Por más que nos preguntamos, no hayamos respuesta alguna. Pero todo el mundo la vimos más bonita que la luna. Hay quien piensa que tú no sufres, quiere y quiere. Quién piensa que tú no sientes que pena me da la gente. Ellos sí son diferentes. Que tú luchas sin fuerte por conseguir la igualdad. Si te aturaba de pie, tu madre te guiará. Que todo el mundo te quiere y tú te dejas creer. Quién piensa que no la quiero perder. Hay quien piensa que tú no aprendes, quiere y quiere. Hay quien piensa que tú no entiendes. Si se mirarán por dentro. Ellos sí son diferentes. Hay quien piensa que tú no sufres, quiere y quiere. Hay quien piensa que tú no sientes que pena me da la gente. Y así son diferentes.